Vida personal de Griselda Blanco. A la edad de 13 años huyó del lado de su madre tras ser violada por su padrastro. Se casó con Carlos Trujillo, su primer marido, con quien tuvo tres hijos a los que llamaron Uber, Osvaldo y Dixon. Trujillo tuvo que huir, ya que Blanco lo amenazó de matarlos y seguía con ella. Su segundo esposo fue Alberto Bravo, el cual mató porque lo encontró engañándola en un bar. Su tercer marido fue Darío Sepúlveda, con quien tuvo un hijo al que llamaron Michael Corleone Sepúlveda Blanco, el padre luego de una serie de conflictos de pareja termina asesinado en Medellín por llevarse al hijo de la reina de la coca. En la década de 1970, Blanco y su segundo esposo, Alberto Bravo, emigraron a los Estados Unidos, con domicilio en la ciudad de Keynes, Nueva York, estableciendo un negocio de cocaína importante en dicho lugar. Se cree que mató a sus esposos, algo que ella negaba, de ahí su apodo viuda negra, igual que las arañas con el mismo nombre, pues mantenía relaciones con estos hombres y acababan muertos 6. Murió a manos de sicarios motorizados en Medellín mientras se dirigía a comprar carne. Actividad delictiva durante su carrera criminal, Blanco se la conoció bajo el apodo de la viuda negra, en alusión a la hembra del arácnido del mismo nombre, que después de copular, mata y engulle al macho, en referencia al asesinato de quienes fueron sus maridos. En abril de 1975, Griselda Blanco fue acusada de cargos federales por conspiración de drogas, junto con 30 de sus subordinados, en ese momento fue el caso más grande sobre tráfico de cocaína en la historia. Blanco huyó a Colombia antes de que pudiera ser detenida, pero a finales de los años 1970 regresó a Miami. A Blanco se la conoce por haber participado en la violencia relacionada con la droga conocida como la cocaína Cowboys Wars que afectó a Miami desde mediados de la década de 1970 hasta principios de la de 1980. En 1994 fue acusada por las muertes de los narcotraficantes cubanos Alfredo y Grisel Lorenzo y del menor Johnny Castro. Al presionar uno de sus lugartenientes, la oficina del condado de Miami y la de fiscal del estado obtuvieron pruebas suficientes para acusar la de los tres homicidios. Sin embargo, el caso se vino abajo por un tecnicismo que le permitió salvarse de una nueva condena y Blanco fue puesta en libertad el 6 de junio de 2004, luego de pasar 20 años en la cárcel. En el 2008 hizo contacto según el FBI con Alexander Javier Villalba conocido como el Jedi, al que la Interpol relacionó con actos delictivos, asesinatos y distribución de drogas en Ecuador. Blanco fue deportada a Colombia en el año 2004. Antes de su muerte en 2012, fue vista por última vez en el aeropuerto internacional El Dorado. Muerte de Griselda Blanco. En la tarde del 3 de septiembre de 2012, Blanco murió después de haber recibido dos disparos en la cabeza por un motociclista, en un tiroteo en Medellín, Colombia. Ella recibió un disparo en la carnicería Cardiso en la esquina de la calle 30, después de haber comprado chambarete y aguayón a bajo costo. Un hombre armado de mediana edad se bajó de la parte trasera de una moto fuera de la tienda, entró, sacó una pistola y disparó 10 veces a Blanco en la cabeza, para luego salir con calma caminando de regreso a su moto y desapareció de la ciudad. Ella fue llevada a la unidad intermedia de Belén, donde murió a los 69 años.